A inicios del mes de octubre, se retomó en los diferentes planteles educativos el servicio del restaurante escolar, complemento que muchos estudiantes no recibían desde el mes de agosto. Más que todo, desde la parte contractual, el municipio había tenido algunos inconvenientes porque se estaban haciendo algunas adecuaciones desde gobernación. El municipio como tal cuenta con tres modalidades, la modalidad preparada en sitio, PAE regular, que es tanto para zona rural cercana como para zona rural dispersa y la modalidad industrializada, que el Simón Bolívar, la Cartagena, la Magdalena y Capitán Pinzón cuentan con ese beneficio y ya para las demás sedes cuentan con el PAE preparado en sitio, que es jornada mañana o jornada tarde. Un verdadero beneficio del cual vuelven a disfrutar los niños y jóvenes, de manera particular aquellos de la zona rural, que encuentran en este una correcta nutrición para su proceso de crecimiento y el fortalecimiento de las actividades educativas. Es una experiencia como muy buena porque yo soy de vereda y todos los días me tocaba cargar coca, pero es muy bueno uno comer su comida calientica porque de vereda uno trae su coca y como vivimos muy lejos la coca se le enfría a uno. En el momento hay 43 sedes de la rural dispersa y de la cercana hay 60, 60 unidades aplicativas. Algunas habían pues renunciado al restaurante, se les está entregando a 57 de cercana y a 43 de zona rural dispersa. Según lo previsto, se espera que el restaurante escolar, un complemento alimenticio de gran importancia, se ha dado en las instituciones educativas tanto de zona urbana como rural, en lo que resta del 2022 sin ningún tipo de interrupciones.